Contigo he descubierto tantas cosas Jamás imaginé llegar a suceder Me enseñaste a amar todo aquel que me hace mal No importando lo que pase, sé que conmigo estarás Te mostraste amor sincero a mi vida En la cruz fuiste escordero al morir No me logró explicar por qué tanta indiferencia Es que aún no te das cuenta De tu verdadero error Dale un poco de sentido a tu vida Él está cerca de ti y nunca te olvida Abre la puerta y verás Te sigue esperando No se aire y no le tarda sus promesas Espera pacientemente y te das cuenta Trae tus cargas a él Y te hará descansar Contigo he descubierto tantas cosas Jamás imaginé llegar a suceder Me enseñaste a amar todo aquel que me hace mal No importando lo que pase, sé que conmigo estarás Te mostraste amor sincero a mi vida En la cruz En la cruz fuiste escordero al morir No me logró explicar por qué tanta indiferencia Es que aún no te das cuenta De tu verdadero error Dale un poco de sentido a tu vida Él está cerca de ti y nunca te olvida Abre la puerta y verás Abre la puerta y verás Te sigue esperando No se aire y no retarda sus promesas Espera pacientemente y te das cuenta Trae tus cargas a él Y te hará descansar Dale un poco de sentido a tu vida Él está cerca de ti y nunca te olvida Abre la puerta y verás Te sigue esperando Abre la puerta y verás Abre la puerta y verás ¡Suscríbete al canal! El peor de mi fracaso Es tu haberte conocido a mi Jesús Por mucho tiempo yo vagaba Sin ninguna dirección Mi esperanza ha sido tú Diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo anunciaba Cuando yo anunciaba mi partida Llegaste tú A quien iré Si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé Que estando a tu lado me siento seguro El que habita Bajo tu abrigo Bajo tus alas estarás seguro A quien iré Si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé Que estando a tu lado me siento seguro El que habita Bajo tu abrigo Bajo tus alas estarás seguro Bajo tu abrigo Bajo tu abrigo Bajo tu abrigo El que woods El quetim Leott Es pa' verte conocido mi Jesús Por mucho tiempo yo vagaba sin ninguna dirección Mi esperanza ha sido tú Diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo anunciaba mi partida Llegas es tú ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé Estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo Bajo tus alas estarás seguro ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé Que estando a tu lado me siento seguro El que habita bajo tu abrigo Bajo tus alas estarás seguro Estarás seguro Si no te has arrepentido Si todavía sos cautivo El pecado Si tu vida está perdida Y no tienes la salida Seguro que Dios sí la tiene Depósito Deja que sane tu espalda Nueva criatura será Deja que entre en tu vida Y verás que no es mentira Nueva vida él te dará Búscale Búscale Que si le buscas Le encontrarás Con sus manos te cubrirá Curará tus llagas Sanará tu herida Y serás feliz Búscale Búscale Que si le buscas Le encontrarás Con sus manos te cubrirá Curará tus llagas Sanará tu herida Y serás feliz Si no te has arrepentido Si todavía sos caudido El pecado Si tu vida está perdida Y no tienes la salida Seguro que Dios sí la tiene Depósitale tus cargas Deja que esa no es tu espalda Nueva criatura será Deja que entre en tu vida Y verás que no es mentira Nueva vida Él te dará Búscale Que si le buscas le encontrarás Con sus manos te cubrirá Curará tus llagas Sanará tu herida y serás feliz Sanará tu herida y serás feliz Sanará tu herida y serás feliz Música 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 He comprendido que debemos actuar Y caminar por fe, creyendo que las cosas sucedan Aunque las pruebas vengan contra mi Estaré confiado, porque tu siempre vas conmigo Como dejar de amarte, si llamaste primero Y tu palabra dice, que el justo por su fe vivirá Tengo en su palabra, que todo es posible Solamente creyendo, pidiendo, lo recibirás He comprendido que debemos actuar Y caminar por fe, creyendo que las cosas sucedan Aunque las pruebas vengan contra mi Estaré confiado, porque tu siempre vas conmigo Como dejar de amarte, si llamaste primero Y tu palabra dice, que el justo por su fe vivirá Tengo en su palabra, que todo es posible Solamente creyendo, pidiendo, lo recibirás Como dejar de amarte, si llamaste primero Y tu palabra dice, que el justo por su fe vivirá Y tu palabra dice, que el justo por su fe vivirá Cuando yo te conocí, me enamoré de ti Fue tu sonrisa, tal vez tu mirada Que cautivó mi corazón No sé cómo pasó, pero sucedió Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Ni el tiempo, ni la distancia Ni el tiempo, ni la distancia, toda Se van a este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue el deseo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre, siempre serás mi consentida Y la dueña de mi vida Y que Dios bendiga Este gran amor Te amo Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Fue tu mirada Tal vez tu sonrisa Que cautivó mi corazón No sé cómo pasó Pero sucedió Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Ni el tiempo, ni la distancia, toda Separar este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue creciendo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar ¡Suscríbete! 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 Tantos recuerdos Tantos recuerdos De tu vida Que hoy se van La flor se cae La hierba muere Mas su palabra Permanece Para siempre Es tiempo de continuar No mires atrás, el camino fácil no será Te invito a venir, no desprecies más Abre la puerta de tu corazón y verás que todo cambiará Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más Sigue luchando sin mirar atrás, no te detengas, sé que llegarás El tiempo pasa, no se detiene Tantos recuerdos de tu vida que hoy se van La flor se cae, la hierba muere Mas su palabra permanece para siempre Es tiempo de continuar, no mires atrás El camino fácil no será Te invito a venir, no desprecies más Abre la puerta de tu corazón y verás que todo cambiará Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más Sigue luchando sin mirar atrás, no te detengas, sé que llegarás Música 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 En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos de ternura En ese amor Que si perdura Descubrí Tal belleza cual ninguna Que se vive En los brazos de Jesús Esa luz Que brilla en mi caminar Da fuerzas para continuar Siempre conmigo va Él nunca me dejará Esa luz Que brilla en la oscuridad Si le buscas No desprecies su llamar Él quiere acercarse Esa luz Esa luz Se llama Jesús Al seguir tus pasos Pude darme cuenta Que sin ti No valgo nada Y solo tú Y solo tú Das fuerzas para continuar En la arena En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Sin pensarlo Descubrí Descubrí Da fuerzas para continuar Da fuerzas para continuar No desprezas para continuar No desprecies su llamar Él quiere acercarse Hoy Esa luz Se llama Jesús De felicidad Enamorarme de ti Llegaste a mi vida cuando te necesitaba Ahora vivo feliz Cambiaste Es como mi corazón Ahora soy nueva criatura No me falta nada Ahora vives tú No tiene caso Regresar atrás Las cosas viejas pasaron ya Todo es gozo y felicidad Es que mi boca se llena de alabanza En ti Jesús Nunca me cansaré De repetirte De repetirte que grande eres Que hermoso hablar siempre De tu presencia Estando a tu lado Ya no hay tristeza Y feliz Porque mi amor Porque mientras viva Todo mi canto será para ti Tú serás mi escudo Mi roca y mi fortaleza Qué hermoso hablar siempre de tu presencia Estando a tu lado ya no hay tristeza Qué felicidad, enamorarme de ti Llegaste a mi vida cuando te necesitaba, ahora vivo feliz Cambiaste todo mi corazón Ahora soy nueva criatura, no me falta nada, ahora vives tú No tiene caso regresar atrás Las cosas viejas pasaron ya Todo es gozo y felicidad Es que mi boca se llena de alabanza en ti Jesús Nunca me cansaré de repetirte que grande eres Qué hermoso hablar siempre de tu presencia Estando a tu lado ya no hay tristeza Porque mientras viva todo mi canto será para ti Tú serás mi escudo, mi roca y mi fortaleza Qué hermoso hablar siempre de tu presencia Estando a tu lado ya no hay tristeza ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Me haces a morir No había motivo ni razón Tú llevaste mi dolor No había razón de sufrir Tu cuerpo ensalbrentado Tus rodillas maltratadas Ayúdame Señor Quiero cargar tu cruz Qué angustia y qué dolor Y el maestro padeció De esa condición Por ti pidió perdón Que siendo aún pecador Moriste por mí Perdónale Señor Sentiste aquel dolor Y yo no estuve ahí Me amaste sin condición Amor inmenso amor Amor sincero Que ese amor me la muero Fue por ti Fue por mí Por mis culpas Te entregases a morir No había motivo ni razón Tú llevaste mi dolor No había razón de sufrir Tu cuerpo ensalbrentado Tus rodillas maltratadas Ayúdame Señor Ayúdame Señor Quiero cargar tu cruz Qué angustia y qué dolor Qué angustia y qué dolor Sentiste aquel dolor Sentiste aquel dolor Y yo no estuve ahí Te amaste sin condición Amor inmenso amor Amor sincero Es amor del bueno Es amor del bueno Venida de blanco Vas camino al altar En tu mirada En tu mirada Demuestras felicidad Alguien te espera Y está ansioso En el altar Quiere expresarte Un sentimiento 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 que se tornó En una ilusión Y fue fruto De nuestro amor Amarnos tanto Mi vida no se acostumbra Vivir sin ti La razón de mi vivir Eres mi todo Te voy a amar Hasta el último suspiro Y tú serás Y tú serás Mi único destino Donde guardaré Este hermoso Sentimiento Y tú serás Lo más bello Que vea despertar Ver tu silueta De mujer En cada amanecer Debo llamar Y gritaré a los cuatro vientos Que nuestro amor Es puro y es perfecto Todo ha surgido Como una historia de amor Conocerte Realmente fue mi suerte El amarte Ha sido un placer Gracias a Dios Por haberte encontrado En mi camino Lo más hermoso Es despertar Y saber que estás junto a mí Eres mi esposa Y soy el hombre Más feliz En ti encontré Lo que buscaba Mujer hermosa Que me supo Comprender Mis cosas buenas Y mis defectos Estar junto al destino Así lo escribió Que tú eras para mí Amada mía Le pido a Dios Que ayude siempre Nuestro amor Y nos ayude a continuar Y amarnos siempre Te voy a amar Hasta el último suspiro Y tú serás Mi único destino Donde guardarás El amor Y los sentimientos Y tú serás Lo más bello que vea Al despertar De tu silueta de mujer En cada amanecer De no llamar Y gritaré a los cuatro vientos Que nuestro amor Es puro y es perfecto Todo ha surgido Como una historia de amor Conocerte Conocerte Realmente fue mi suerte El amarte Ha sido un placer Música Música Eres El que a mi vida El que a mi vida Trajo alegria Música Música Lo que a mi vida Música Eres Música Música El que a mi vida Trajo alegria Algo diferente Que sin buscarte Tú me encontraste Estando perdido Música Llevaste todo mi dolor Música Tu gracia Me alcanzó Y libre soy Música Al conocerte a ti Todo cambió Música Música No quiero recordar Lo que antes era Música Lo que antes había en mi Y se terminó Música Jesús Hoy está dentro de mi Música Es mi guía Eres mi luz En mi caminar Música Un nuevo gozo Invade hoy mi corazón Me sostienes Y no me de A desmayar Música 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 Por mucho tiempo busqué Música Una razón de vivir Música Buscaba alguien que me amara Mi vida cambiara No era feliz Música Pero el tiempo pasó Música Escuché hablar de Jesús Música Música Alguien que sana las vidas Rescata al cautivo Se vive mejor Música Música A quien iré Música Si no deje en guadón de ir Música Música Si solo en ti Música Se vive mejor Música Eres todo lo que siempre soñé Música 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 Por mucho tiempo busqué Música Música Buscaba alguien que me amara Música 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 Y no tengo a dónde ir, si solo en ti se vive mejor Eres todo lo que siempre soñé, en tus brazos me refugiaré Y estando en valle de sombra o de muerte, no temeré De tu lado no me apartaré, de tu mano no me soltaré Porque en ti yo he puesto mi confianza, y seguro está puesto en ti Porque en ti yo he puesto mi confianza, y seguro está puesto en ti ¿A quién iré si no tengo a dónde ir? Y no tengo a dónde ir, si solo en ti se vive mejor Eres todo lo que siempre soñé, en tus brazos me refugiaré Y estando en valle de sombra o de muerte, no temeré De tu lado no me apartaré, de tu mano no me soltaré Porque en ti yo he puesto mi confianza, y seguro está puesto en ti Porque en ti yo he puesto mi confianza, y seguro está puesto en ti No quisiera recordar lo que antes fui Huellos vagabal, como ovejas sin redil Como pájaro herido, veré a Jesús en mi camino Y mis heridas el curó Mi destino así, ido siempre a amarte Desde el vientre de mi madre ya estaba escrito Que aún yo siendo un niño, tú me salvas de la vida Y es por eso, que tengo que agradecer Quiero decirte, que te seguiré Quiero decirte, que no me cansaré De gritarlo a los vientos Mi mayor necesidad ha sido amarte Mi mayor necesidad es entregarte Mi mayor necesidad ha sido amarte Mi mayor necesidad es entregarte A ti, a ti mi corazón, a ti nada más A ti mi corazón, a ti nada más A ti Señor Dios Que feliz, estoy a saber que me amas Con amor eterno Y ahora puedo entender Que mi mayor necesidad Eres tu Jesús No quisiera recordar lo que antes fui Pues yo vagaba Como vega sin redir Como págaro herido Diría a Jesús en mi camino Y mis heridas el curó Mi destino así, ido siempre a amarte Desde el vientre de mi madre ya estaba escrito Que aún yo siendo un niño Tú me salvas de la vida Y es por eso Que tengo que agradecer Quiero decirte Que te seguiré Quiero decirte Que no me cansaré De gritarlo a los vientos Mi mayor necesidad Ha sido amarte Mi mayor necesidad Es entregarte Mi mayor necesidad Ha sido amarte Mi mayor necesidad Es entregarte A ti mi corazón A ti nada más A ti mi corazón A ti nada más A ti Señor No llores más Todos le hemos fallado Él te da Una oportunidad Sé valiente Y reconoce Tu error Basta ya De hacer las cosas A tu manera Sin importar Las consecuencias Tu ignorancia No permite No permite Ver más allá O tu mirada En aquel Te ha perdonado No le importó Tu condición Él te ha salvado Sin importar Todas las cosas Que hay en ti No te ha fallado Pon tu mirada En aquel Que sana herida Te da la prueba También la salida No pone prueba Que no puedas Soportar En tu vida Una vez más Estoy aquí Para agradecerte Júrate tu Jesús No llores más Todos le hemos fallado Él te da Una oportunidad Sé valiente Y reconoce Tu error Basta ya Basta ya De hacer las cosas A tu manera Sin importar Las consecuencias Tu ignorancia No permite Ver más allá Con tu mirada En aquel Te ha perdonado No le importó Tu condición Él te ha salvado Sin importar Sin importar Todas las cosas Que hay en ti No te ha fallado No te ha fallado Pon tu mirada En aquel Que sana herida Te da la prueba También la salida No pone prueba Que no puedas Soportar En tu vida No te ha fallado El cielo Para ser de compañía No se separa De tu vida Siempre está para ti Te levanta O te evita Una caída Tus pensamientos Más lejanos Él los conoce bien Bien como tú Que cada mañana Nuevas son Tus misericordias Te muestras tu amor Cuando haces llover Entre buenos y malos Su nombre es Jesús Y a pesar de todas Tus dificultades Siempre está contigo No te dejarán Siempre y cuando tú Permanezcas fiel Bajo del cielo Para ser de compañía No se separa De tu vida Siempre está para ti Te levanta Te levanta O te evita Una caída Tus pensamientos Más lejanos Él los conoce bien Bien como tú Que cada mañana Nuevas son Tus misericordias Te muestras Te muestras tu amor Cuando haces llover Entre buenos y malos Su nombre es Jesús Y a pesar de todas Tus dificultades Siempre está contigo No te dejarán Siempre y cuando tú Permanezcas fiel ¡Suscríbete al canal! Nunca podré olvidar Lo que hiciste tú con él Te apreciaste el gran amor Que te brindo Esa espalda a tus pecados Él llevó Para que fuéramos felices Nunca podré olvidar Lo que hiciste tú por él Despreciaste el gran amor Que te brindo En su espalda a tus pecados Él llevó Para que fuéramos felices Hoy puedes venir Arrepentido Sé que te perdonará Deposítale tus cargas Deposítale tus cargas Deja que sane tu espalda Nueva vida Él te dará Y serás feliz Nueva vida Él te dará Con Cristo nos iremos A morar allá A morar allá A la gran ciudad Donde para siempre Con él moraremos Por la eternidad Nunca podré olvidar Lo que hiciste tú por él Lo que hiciste tú con él Despreciaste el gran amor Que te brindo En su espalda a tus pecados Él llevó Para que fuéramos felices Hoy puedes venir Arrepentido Sé que te perdonará Deposítale tus cargas Deja que sane tu espalda Nueva vida Él te dará Y serás feliz Nueva vida Él te dará Con Cristo nos iremos A morar allá A la gran ciudad Donde para siempre Con él moraremos Por la eternidad Donde para siempre La gran ciudad Deja que te perdonará Con él Que te perdonará Deja que te perdonará Mi escudo y castillo eres tú Eres la fortaleza de mi vivir En tu voluntad duele existir Eres mi refugio, mi consolador Mi alma tiene sed de ti Escuchas la oración y gemir Te necesito tanto señor Porque sin ti nada Nada soy Bendeciré Tu nombre Jesús en todo tiempo Te alabaré Te adoraré Por el corazón Eres la luz que guía a mi vivir Y alumbrás el camino donde voy Eres la luz que guía a mi vivir Y alumbrás el camino donde voy Porque tú eres la fuerza que me ilumina cada día Porque tú eres la fortaleza de mi existir Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Escuchas la oración y gemir Yo necesito tanto señor Porque sin ti nada Nada soy Bendeciré Bendeciré Tu nombre Jesús en todo tiempo Te alabaré Te alabaré Te adoraré Te adoraré Por el corazón Eres la luz que guía a mi vivir Y alumbrás el camino donde voy Eres la luz que guía a mi vivir Y alumbrás el camino donde voy Y alumbrás el camino donde voy Y alumbrás el camino donde voy Gracias Dios, porque he seguido en tu camino Mi Dios, por la paciencia que has tenido por mí Algo sé, cuando pagaste el precio de sangre Y en la cruz derramaste toda tu gloria por la humanidad Gracias Dios, estoy agradecido por tu amor Estoy agradecido, gracias Dios Estoy agradecido por tu amor Gracias Señor Mi sangre lavaba mi ser Como cordero inocente tomaste mi lugar Gracias Dios, estoy agradecido Por tu amor, estoy agradecido Gracias Dios, estoy agradecido Por tu amor, gracias Señor Gracias Dios, estoy agradecido Por tu amor, estoy agradecido Gracias Dios, estoy agradecido Por tu amor, gracias Señor Te doy las gracias 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 Quiero ser esa bendición hacia el mundo Como tú, ven y cacho, Dios, sin tener temor Alabarte, oh Dios, y exaltarte Porque has sido tú, muy flagrante Tú me has dado ya la victoria De cantar a ti, honra y gloria Alabarte, oh Dios, y exaltarte Porque has sido tú, muy flagrante Tú me has dado ya la victoria De cantar a ti, honra y gloria Alabarte, oh Dios, y exaltarte Porque has sido tú, muy flagrante Tú me has dado ya la victoria De cantar a ti, honra y gloria Alabarte, oh Dios, y exaltarte Porque has sido tú, muy flagrante Tú me has dado ya la victoria De cantar a ti, honra y gloria Alabarte, oh Dios, y exaltarte Porque has sido tú, muy flagrante Tú me has dado ya la victoria De cantar a ti, honra y gloria ¡Ánimo! 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 Otra vez pidiéndote tu perdón Llévame en tus manos, levántame Señor Yo sin ti no soy nada salvador Lávame conforme a tu misericordia Purifícame, necesito tu presencia en mi corazón Lléname de tu amor, lléveme a tu santuario Señor, quiero sentir tu poder Y adorarte con todo el corazón Tú eres mi roca firme En ti descanso en mi aflicción Porque en ti está mi esperanza, Dios de mi salvación Señor, yo te pido Que me laves conforme a tu misericordia Purifícame, porque yo sin ti nada soy Nada soy Lávame conforme a tu misericordia Purifícame, necesito tu presencia en mi corazón Llévame de tu amor, lléveme a tu santuario Señor Quiero sentir tu amor, quiero sentir tu poder Y adorarte con todo el corazón Tú eres mi roca firme En ti descanso en mi aflicción Tu tierra me ha sostenido Porque en ti está mi esperanza, Dios de mi salvación Señor Me dices que me amas, pero tu corazón se aleja de mi Me dices que eres de mí, que necesitas mis fuerzas para poderme seguir Me dices que me amas, y dices que tienes ganas de cambiar Estoy cansado de palabras, quiero que cumplas tus promesas, para poderte ayudar Besos, besos, tus palabras, quiero eso de ti, que se comprometan a servir Besos, besos, besos de ti Yo quiero una vida santa, con mi presencia, para cruzar Siempre he dicho hijo mío, que caminaría contigo Hasta el final, y es por eso que te digo Que tienes el poder contigo, para poderlo lograr Besos, besos, tus palabras Tienes palabras, quiero hecho de ti, que se comprometan a servir Besos, besos de ti Dios tiene una vida santa donde mi presencia pueda fluir Señor, siempre quiero servirte a ti por vencer Eres mi guía, sin tu amor nada soy Señor, pues nada se compara en esta vida Como siempre caminas a mi lado y tropiezo, me extiendes tu mano Me sostienes en tus brazos y curas mis heridas con tu manto Señor, ayúdame a seguirte, sí, y siempre jugaré en tu palabra Pues sin ti no puedo yo vivir y siempre dame de tu gracia Señor, ayúdame a seguirte, sí, y siempre jugaré en tu palabra Pues sin ti no puedo yo vivir y siempre dame de tu gracia No puedo yo vivir y siempre jugaré en tu palabra Señor, ayúdame a seguirte, sí, y siempre jugaré en tu palabra Pues sin ti no puedo yo vivir y siempre dame de tu gracia Señor, ayúdame a seguirte, sí, y siempre jugaré en tu palabra Hoy sin ti no puedo yo vivir y siempre dame de tu gracia Señor, ayúdame a seguirte, sí, y siempre jugaré en tu palabra Hay muchas cosas que tendremos que vivir Pero lo importante es lo que te voy a decir Que no te dirige a tomar un pensamiento Porque pasa todo esto en el término de los dos Hay mucha gente que te puede criticar Pero tú sabes que no te deben de estar En Jesucristo encontramos la salvación Pues sin duda lo mejor para tu corazón No te dejes llevar por eso falsedad que hay aquí Tú lo sabes muy bien que no hay nada mejor Como servirle a Dios No te arrepentirás porque no te encontrarás la salvación Porque si no le aceptas los días de tu vida serán de dolor No te dejes llevar por eso falsedad que hay aquí No te dejes llevar por eso falsedad que hay aquí Tú lo sabes muy bien que no hay nada mejor Como servirle a Dios No te arrepentirás por eso falsedad que hay aquí No te dejes llevar por eso falsedad que hay aquí No te dejes llevar por eso falsedad que hay aquí No te dejes llevar por eso falsedad que hay aquí Tú lo sabes muy bien que no hay nada mejor Como servirle a Dios No te arrepentirás porque no te encontrarás la salvación Porque si no le aceptas los días de tu vida serán de dolor ¡Ey! ¡Ey! Señor, dame las fuerzas Para seguirte Para seguirte No ha sido fácil El caminar Estuve triste Dame valor Mi amor Para enfrentar Para enfrentar Todo en la vida Pues solo en ti Yo he confiado En todo tiempo Yo he descubrimiento Sustenta mi alma Sustenta mi alma Pues quiero siempre Depender de ti Quiero entender Que en el desierto yo no estoy solo Quiero sentir tu abrazo fuerte cerca de mí Fortaléceme Señor, ilumina mi sendero Pues confiado estoy en ti No me vengas, te lo ruego Dame gracia mi Señor Dale a mi alma ese consuelo Para hallarme con temor Y agradar de Dios eterno Sustenta mi alma Pues quiero siempre depender de ti Quiero entender que en el desierto yo no estoy solo Quiero sentir tu abrazo fuerte cerca de mí Fortaléceme Señor, ilumina mi sendero Pues confiado estoy en ti No me dejes, te lo ruego Dame gracia mi Señor Dale a mi alma ese consuelo Para hallarme con temor Y agradar de Dios eterno Fortaléceme 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 No hay nada más bonito como servirle a mi Cristo de corazón Sé, y muchos me critican y me llaman de loco porque cantan los niños Hoy, por el mundo caminando, con el corazón sembrando la balada de mi Dios Sé, y no volverá vacía, reposando mis gavillas y tendré un galardo Cristo me da la fuerza que necesito, porque estoy completo con mi queso Yo me siento feliz estando a tu lado, seguiré cantando, todo quiera que yo voy Hoy, por el mundo caminando, con el corazón sembrando la balada de mi Dios Sé, y no volverá vacía, reposando mis gavillas y tendré un galardo Cristo me da la fuerza que necesito, porque estoy completo con mi Jesús Y yo me siento feliz estando a tu lado, seguiré cantando, todo quiera que yo voy Cristo me da la fuerza que necesito, porque estoy completo con mi Jesús Y yo me siento feliz estando a tu lado, seguiré cantando, todo quiera que yo voy Y yo me siento feliz estando a tu lado, seguiré cantando, todo quiera que yo voy Y yo me siento feliz estando a tu lado, seguiré cantando, todo quiera que yo voy Cuánto has sufrido, cuánto has llorado, no has encontrado, la respuesta a tu dolor En este mundo, estás viviendo, tiempos difíciles, ya no sabes que hacer Quiero decirte, quiero decirte, que hay un amigo, que te ama de verdad, y el que quiere ayudar Necesitas a Dios, necesitas amor, abre tu corazón Necesitas perdón, y la paz del Señor en tu interior ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero decirte, que hay un amigo, que te ama de verdad, y el que quiere ayudar Necesitas a Dios, necesitas a Dios, necesitas amor, abre tu corazón Necesitas perdón, y la paz del Señor en tu interior Necesitas perdón, y la paz del Señor en tu interior Necesitas perdón, y la paz del Señor en tu interior Necesitas perdón, y la paz del Señor en tu interior Tanto tiempo fui sufriendo en el mundo el dolor Y pensaba que en mi vida no iba a hallar la solución Mi situación Y pensaba que no había sinceridad en ningún lugar Y lloraba amargamente en la oscuridad De la falsedad Amor sincero O a mi me diste Lo que buscaba Dice yo Cambio mi vida Me llenaste de alegría el corazón Si no hubiera conocido tu amor y tu perdón Hoy mi alma vagaría sin ti Señor Y pensaba que en mi vida no iba a hallar la solución Y pensaba que en mi vida no iba a hallar la solución Y pensaba que en mi vida no iba a hallar la solución Que en mi vida no iba a hallar la solución Y pensaba que en mi vida no iba a hallar la solución Cambio mi vida, me llenaste de alegría el corazón Si no hubiera conocido tu amor y tu perdón Hoy mi alma vagaría sin ti Señor Hoy mi alma vagaría sin ti Señor Señor, dame el valor para seguir yo tus pasos Aunque vengan tempestades a mí, no quitaré mi mirada de ti Nunca te apartes de mí, quiero estar siempre a tu lado Dame más de tu presencia Señor, para servirte siempre mi Dios Por amor, has estado conmigo a mi lado Por amor, entregaste la cruz del Calvario Es así, que camino Señor por ti Nunca te apartes de mí Quiero estar siempre a tu lado, dame más de tu presencia Señor Para servirte siempre mi Dios Por amor, has estado conmigo a mi lado Por amor, entregaste la cruz del Calvario Por amor, entregaste la cruz del Calvario Es así, que camino Señor por ti Es así, que camino Señor por ti Es así, que camino Señor por ti Por amor, entregaste la cruz del Calvario 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 La divina alcalde La divina alcanza de tu amor Cada amanecer Que yo vivo en ti Señor Puedo yo saber Como maravilloso de tu amor Cada amanecer que yo vivo en ti Jesús Siendo yo en mi alma la divina llanza de tu luz Cada amanecer que yo vivo en ti Señor Puedo yo saber lo maravilloso de tu amor Cada amanecer que yo vivo en ti Jesús Siendo yo en mi alma la divina llanza de tu luz Cada amanecer que yo vivo en ti Señor Puedo yo saber lo maravilloso de tu amor Cada amanecer Música Cantada les adiós Habitantes de toda la tierra Servida Jehová Con alegría Venida ante su presencia Con regocio Reconocer Que Jehová es Dios Él nos hizo Y no a nosotros mismos Reconocer Música Que Jehová es Dios Música Él nos hizo Y no a nosotros mismos Música Pueblos suyos somos Y ovejas de su plado Pueblos suyos somos Y ovejas de su plado Música 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 Entra por sus puertas Con acción de gracias Por sus adiós Música Con alabanza Música Pueblos suyos es Música 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 Para siempre su misericordia y su verdad, otras generaciones reconocen que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no a nosotros mismos, reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Me llevó Cristo, en visiones al cielo, y me mostró la Jerusalén, ciudad hermosa, viene descendiendo, para morada, de todo fiel, El primer cielo, y la tierra se fueron, también los mares, ya no serán, Y nuestras penas, dolores y afanes, al mismo tiempo, terminarán, en domación, más allá de los cielos, en aquel sitio, no triste está, Y cuando venga, su promesa cumplida, con él al cielo, nos llevará. Un cielo nuevo, una tierra esplendente, calles de oro, mar de cristal, Preciosa piedra, muy resplandeciente, en esa hermosa, bella ciudad, Sus doce puertas, son piedras preciosas, y la ilumina, gran claridad, Y las naciones, que fueron salvadas, continuamente, allá estarán, Tengo mansión, más allá de los cielos, en aquel sitio, no triste está, Y cuando venga, su promesa cumplida, con él al cielo, nos llevará. Tengo mansión, más allá de los cielos, en aquel sitio, no triste está, Y cuando venga, su promesa cumplida, con él al cielo, nos llevará. Tengo mansión, más allá de los cielos, en aquel sitio, no triste está, Y cuando venga, su promesa cumplida, con él al cielo, nos llevará. Tengo mansión, más allá de los cielos, en aquel sitio, no triste está, Y cuando venga, su promesa cumplida, con él al cielo, nos llevará. Si es tu vida en Jesús, si es en él tu esperanza, si caminas en la luz, Si eres toda tu confianza, nunca no temerás, nunca nada en el mundo, Nunca en el mal verás, nunca muerte tendrás. Yo sé que mi Jesús, nunca me desamparás, yo sé que mi dolor, fortalece mi alma, Mientras viva yo aquí, él será mi esperanza, como en mi mocedad, él conmigo estará. Música En mi infancia soñé, que morada y la gloria, me dio en mi juicio, Música 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 Lloria Música 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 Gloria, gloria a tu nombre Señor Jesús Gloria, gloria a tu nombre Señor Jesús Gloria, gloria a tu nombre Señor Jesús Sueño en el día en que tú vendrás Sueño en el día en que contigo me llevarás Sueño en el día en que tú vendrás Sueño en el día en que contigo me llevarás Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva El Espíritu de Dios Que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Cristo es la luz, la luz de la vida Cristo es la luz, la luz de la vida Cristo, Cristo, Cristo es la luz Cristo, Cristo, Cristo es la luz Si tú no eres salvo por la sangre del Salvador Yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador Yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también A que tú te vas y que yo también Para la nueva Jerusalén Me voy con Él, me voy con Él Yo no me creo, me voy con Él Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Aquí estoy ante el cuartel, y mi llano no me está, entregando el corazón En su plena adoración, al cerrar mis ojos aquí, siento tu presencia en mí Voy palpable en mi interior, renovando mi corazón Vivo por ti, mero por ti, mira a través de mí Que ya no viva yo más tú, vive en mí Vivo por ti, mero por ti, mira a través de mí Que ya no viva yo más tú, vive en mí Como te amo, mi señor Al cerrar mis ojos aquí, siento tu presencia en mí Voy palpable en mi interior, renovando mi corazón Vivo por ti, mero por ti, mero por ti Mira a través de mí Que ya no viva yo más tú, vive en mí Vivo por ti, mero por ti Mira a través de mí, mira a través de mí Mira a través de mí, que ya no viva yo más tú, vive en mí Vivo por ti, mero por ti, mero por ti, mero por ti, mero por ti Señor, Jesús, vive en mí Vivo por ti, mero 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 por ti, m Siempre has estado a mi lado, caminando junto a mí, junto a ti yo soy muy feliz, porque tú eres la luz de mi vida. Tu amor regla de alegría, te puedo sentir, sin ti mi vida no puede existir, sin ti yo nunca sería feliz. Sin ti, yo nunca tendría la paz, la paz que solo en ti pude encontrar. Junto a ti yo soy muy feliz, porque tú eres la luz de mi vida. Tu amor regla de alegría, te puedo sentir, sin ti mi vida no puede existir. Sin ti, yo nunca sería feliz. Sin ti, yo nunca tendría la paz, la paz que solo en ti pude encontrar. Sin ti, mi vida no puede existir. Sin ti, yo nunca tendría la paz, la paz que solo en ti pude encontrar. Sin ti, yo nunca tendría la paz, la paz que solo en ti pude encontrar. No quisiera ni pensar, que hubieras ido de mí. Cuántas cosas yo sufri, porque siempre te acercé, por mi culpa. Mi error me conocí, y por eso vengo aquí Nuevamente me enseñó, me brindaste a Dios, un fin de mi amor Perdóname, tú eres tu salvador Perdóname, soy sincero Perdóname, te pido tu perdón Perdóname, restáurame Ánimo, ánimo, ánimo No quisiera ni pensar, que hubieras ido dentro Cuántas cosas que sufrió, porque siempre fracasó, por mi culpa Perdóname, perdóname Perdóname, soy sincero Perdóname, me pido tu perdón Perdóname, restáurame Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Por favor, no me dejes perecer Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Para que tu palabra, llegue al corazón Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Transformando las vidas Porque siempre has estado mirando Y los momentos más difíciles Me has amado Y me has llevado a tus brazos Gracias Gracias, señora Te necesito tanto Dame de tu unción Para que tus palabras Lleguen al corazón Transformando las vidas Para ti, señor Y ahora en tu nombre Dándote la gloria Mi salvador Te necesito tanto Dame de tu unción Para que tus palabras Lleguen al corazón Transformando las vidas Para ti, señor Y ahora en tu nombre Dándote la gloria Mi salvador Dándote la gloria Dándote la gloria El final Ya está cerca Ya no hay tiempo De pensar No creas Que tiene vida Por delante Ahora Que se puede actuar Años atrás Te hablaba de Dios Y también Y también En el final Pero hoy en día Está más cerca Estás más cerca De lo que te imaginas Arrepiéndete Arrepiéndete Reconcíliate Con el Señor Pídele perdón Haz una decisión En tu corazón Hoy amigo Para que no tengas Que cumplí La tribulación Así es Así es Acepta que sos En tu vida Años atrás Se hablaba De Dios Y también Del final Pero hoy en día Está más cerca Está más cerca De lo que te imaginas Arrepiéndete Reconcíliate Con el Señor Pídele perdón Haz una decisión En tu corazón Hoy amigo Para que no tengas Que sufrí La tribulación Arrepiéndete Reconcíliate Con el Señor Pídele perdón Haz una decisión En tu corazón Hoy amigo Para que no tengas Que sufrí La tribulación Ah, ah, ah Pídele perdón Cúbreme con tu sangre, mi Señor Quiero servirte cada día mejor Porque en ti me refugio salvador Porque en ti encuentro la protección Tu palabra es digna en mi corazón Que vengas sobre mi tu unción Cada día yo te serviré Porque tú eres para mí mi protector El enemigo me quiso acabar Pero clamé a ti mi Señor Tú oíste es la oración Que salía del fondo de mi corazón El enemigo me quiso acabar Pero clamé a ti mi Señor Tú oíste es la oración Que salía del fondo de mi corazón Señor Señor Tú oíste Tú oíste Tú oíste Tú oíste Mi clamor Tu palabra Tu palabra es digna En mi corazón Que vengas sobre mi tu unción Cada día Cada día Yo te serviré Porque tú eres para mí Mi protector El enemigo me quiso acabar El enemigo me quiso acabar Pero clamé a ti mi Señor Tú oíste es la oración Que salía del fondo de mi corazón El enemigo me quiso acabar El enemigo me quiso acabar Pero clamé a ti mi Señor Tú oíste es la oración Que salía del fondo de mi corazón El enemigo me quiso acabar Quiero adorarte con devoción Porque me gozo con tu presencia Y cada vez que oro a ti mi Dios Ahora y siempre traigo mis cantos Para alabarte a ti Señor Para que suban como un olor grato A tu presencia mi Salvador Acuérdate Acuérdate Jesús de mí Cuando tú vengas a tu pueblo a ardir Perdóname Perdóname Si falto soy Dame tu mano Y salgo seré en tu amor Ahora y siempre traigo mis cantos Para alabarte a ti Señor Para alabarte a ti Señor Señor Acuérdate 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 Si falto soy Si falto soy Dame tu mano Y salgo seré en tu amor Música 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 ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está el amor? ¿Qué dices tú que lo tienes? ¿En dónde está ese amor? ¿Qué dices tú reflejar? Música Dilele gas al Señor Dile que quite el orgullo Música Porque depende de mí Música Si tú lo quieres lograr Música Señor Renuévame hoy Música Levanta la amargura Música Que haya en mí Para poder reflejar tu amor y tu poder en mi persona No de la Dios, sino de ellos Como cristiano que soy, he comprendido mi error El tiempo que estuve luchando, por este odio y dolor Hoy siento que he cambiado, y te lo debo a ti Ese amor que me mostraste, es el que me ha hecho feliz Señor renuévame hoy, levanta la amargura Que hay en mi, para poder reflejar tu amor y tu poder En mi persona, no de la Dios, sino de ellos Música 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 En donde esta el amor, me dices tu que lo tienes En donde esta ese amor, me dices tu reflejar Pidele gas al Señor, dile que quite el orgullo Porque depende de ti, si tu lo quieres lograr Señor renuévame hoy, que planta la amargura Que hay en mi, para poder reflejar tu amor y tu poder En mi persona, no de la Dios, sino de ellos Música 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 Como cristiano que soy, hoy He comprendido mi, he comprendido mi error El tiempo que estuve luchando, por este odio y dolor Hoy siento que he cambiado, y te lo debo a ti Ese amor, ese amor que me mostraste, es el que me ha hecho feliz Señor renuévame hoy, levanta la amargura Música Que hay en mi, para poder reflejar tu amor y tu poder En mi persona, no de la Dios, sino de ellos Música 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 Por tu amor, por tu amor, que es mi aliento Música 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 La ierri, pues siempre me has amado Música Música Siempre quiero alabarte mi señor Música Música También glorificarte con mi voz Música Música Señor, yo a ti te agradezco Por tu amor, por el que es mi aliento Porque en ti, siempre me he encontrado La quietud, pues siempre me has amado Siempre quiero alabarte mi Señor También glorificarte con mi voz Porque tú has sido esa fuente de inspiración Para mí Señor Este canto lo digo solo a ti Mira siempre tú mi corazón Y se siente la sinceridad en mí Y adorarte solo a ti Solo a ti Solo a ti En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos de ternura En ese amor Que si perdura Descubrí Tal belleza cual ninguna Que se vive En los brazos de Jesús Esa luz Esa luz Que brilla en mi caminar Da fuerzas para continuar Siempre conmigo va Él nunca me dejará Esa luz Que brilla en la oscuridad Si le buscas le encontrarás No desprecies su llamar Él quiere acercarse hoy Esa luz Esa luz Se llama Jesús Al seguir tus pasos Pude darme cuenta Que sin ti No valgo nada Y solo tú Las fuerzas para continuar En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos de ternura En ese amor Que si perdura Descubrí Tal belleza cual ninguna Que se vive En los brazos En los brazos de Jesús Esa luz Que brilla en mi caminar Da fuerzas para continuar Siempre conmigo va Él nunca me dejará Esa luz Que brilla en la oscuridad Si le buscas Si le buscas Le encontrarás No desprecies su llamar Él quiere acercarse hoy Esa luz Se llama Jesús Se llama Jesús Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la arena, un día seguí tus pasos, sin pensarlo, nunca me lo imaginé. Fui cayendo, en tus brazos de ternura, en ese amor, que si perdura, descubrí, tal belleza cual ninguna. Que se vive, en los brazos de Jesús. Que brilla en la oscuridad, si le buscas le encontrarás. No desprecies su llamar, él quiere acercarse hoy. Esa luz, se llama Jesús. Al seguir tus pasos, pude darme cuenta, que sin ti, no valgo nada. Y solo tú, las fuerzas para continuar. En la arena, un día seguí tus pasos. Sin pensarlo, nunca me lo imaginé. Fui cayendo, en tus brazos de ternura. En ese amor, que si perdura. Descubrí, tal belleza cual ninguna. Esa luz, que se vive, en los brazos de Jesús. Esa luz, que brilla en mi caminar. Esa luz, que brilla en la oscuridad. 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 El tiempo pasa, no se detiene. Tantos recuerdos de tu vida, que hoy se van. La flor se cae, la hierba muere. Mas su palabra permanece para siempre. Es tiempo de continuar. No iréis atrás, el camino fácil no será Te invito a venir, no desprecias más Abre la puerta de tu corazón y verás que todo cambiará Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más Sigue luchando sin mirar atrás, no te detengas, sé que llegarás El tiempo pasa, no se detiene Tantos recuerdos de tu vida que hoy se van La flor se cae, la hierba muere Mas su palabra permanece para siempre Es tiempo de continuar, no mires atrás, el camino fácil no será Te invito a venir, no desprecias más Abre la puerta de tu corazón y verás que todo cambiará Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más Sigue luchando sin mirar atrás, no te detengas, sé que llegarás No quisiera recordar lo que antes fui Pues yo pagaba Como bella sin redil Como pájaro herido Me ve a Jesús en mi camino Y mis heridas el curó Mi destino así, pido siempre amarte Desde el vientre de mi madre ya estaba escrito Que aún yo siendo un niño Tú me salvas de la vida Y es por eso que tengo que agradecer Quiero decirte Quiero decirte Que te seguiré Quiero decirte Que no me cansaré De gritarlo a los vientos Mi mayor necesidad Mi mayor necesidad es entregarte, mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte, a ti mi corazón, a ti nada más, a ti mi corazón, a ti nada más, a ti Señor. Que feliz, estoy a saber que me amas, con amor eterno, y ahora puedo entender, mi mayor necesidad, eres tu Jesús. En el vientre de mi madre ya estaba en grito, que aún yo siendo un niño, tú me salvas de la vida, y es por eso, que tengo que agradecer. Quiero decirte, que te seguiré, quiero decirte, que no me cansaré, de gritarlo a los vientos. Mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte, mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte. A ti mi corazón, a ti nada más, a ti mi corazón, a ti nada más, a ti Señor.